Tiene la palabra el diputado Alfredo Marchioli. Muchas gracias, Presidenta. Tengo que interrumpir el tratamiento de este proyecto y cuando en todo caso se agote el debate de este proyecto y se someta a votación, pido que se revise los votos realizados sobre el tratamiento de tablas del proyecto de declaración presentado por la diputada Natalia Herrera porque hay un error en la votación y se llegó a los 19 votos que eran los necesarios, las dos terceras partes para el tratamiento ahora en sesión. Sí.